Pues nada, estamos en la tercera edición de la peregrinación contra el cáncer. La verdad es que está siendo un éxito, porque más que lo importante de la gente que haya venido, yo creo que es proponer la idea de que hay gente que estamos realmente indignados de cómo están yendo las cosas, sobre todo en el tema sanitario y en el tema de la investigación, que realmente te tienen que decir a la cara que no hay dinero, que no hay medios para poder llegar a esa solución. Es evidente que si no hubiese corrupción no habría cáncer, no habría sida, no habría un montón de enfermedades y en ese sentido creo que dar un toque de atención o un grito a quien lo quiera escuchar creo que es fundamental de decir que hay gente que decimos no y que decimos que sí que hay dinero para la investigación médica y exigimos que haya mucho más dinero para la investigación para que familiares, en este caso míos, pero pueden ser tuyos, puedan encontrar una solución al problema de este callejón sin salida donde te lo tienes que comer con patatas cuando te dicen que no hay solución para el problema. Pues me voy que tengo que ir a probar. ¡Cusi! 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 ¡Cantan y pasar! ¡Mi madre se irá cuando quiera, cabrones! ¡Cantan y pasar!